Good morning everybody. Hello chicos, ¿cómo están? Chicas, el día de hoy vamos a trabajar con nuestro librito Parte a Color. Sí, vamos a trabajar en una lecturita, we have for reading, tenemos una lecturita acerca de un tema muy interesante. En esta lecturita vamos a ver palabritas que hemos aprendido durante el mes y la gramática también que hemos llevado en este mes. Entonces vamos a buscar chicos la página 36 de nuestro librito Parte a Color. Ya, voy a compartir mi pantalita, ya. And here it is, aquí está chicos, página 36, page 36, voy a buscar mi punto rojito, aquí está mi punto rojito para que ustedes puedan ver en dónde estoy. Ajá, 36, ¿bien todos aquí? Excellent. Yeah. Ah, here we have, ¿cuál es el título de la lectura? Fire Fighters. Fire Fighters. ¿Qué significaba Fire Fighters? Mira las imágenes. Ajá. Bomberos, hay diferentes bomberos. Bomberos. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar el audio, ¿sí? Para que puedas escuchar y prestes atención a la pronunciación. Recuerda que cada vez que tenemos una lecturita tienes que enviarme un audio o videito leyendo cualquier párrafo de la lectura correctamente. Para eso estoy colocando el audio y luego también yo les voy a moderar la pronunciación. Ya, so listen, please. Lessons 5 and 6. Fire Fighters. Fire Fighters. Sam is a Fire Fighter. Fire Fighters help people. They have special clothes. Sam has a coat, pants, and boots. He has a special hat, too. It's a helmet. Fire Fighters use special equipment. It helps Sam do his job. This is a firehouse. There are many firefighters at this firehouse. There is a dog, too. His name is Sparky. This is Sam's fire truck. It's red. There is a big ladder. The truck has lots of water. Firefighting is a great job. What do you want to be? Okay. Prestaron atención? Yes. Ajá. ¿Qué palabritas hemos entendido? A ver. Ajá. En el primer párrafo están hablando de Sam. Who is Sam? A girl or a boy? Varón? Mujer? Ajá. Boy. Es el nombre de este señor. He is Sam. Sam. ¿Qué cosa es Sam? A doctor? No. ¿Qué dice acá? Sam is a firefighter. Sam is a firefighter. Dice que él es un bombero. ¿Qué dice luego? Dice, firefighters help people. Ayudan a las personas. People significa personas. Luego dice, they have special clothes. Dice que tienen ropa especial. Special clothes. Ajá. Luego, ¿qué más dice? Sam has a coat. Dice que Sam has a coat. Ajá. Tiene un abrigo. Pants. Pantalón. Pantalones. Ya. En boots. Y tiene botas. Ajá. He has. Dice que él. He. He has a special hat too. He has a special hat. Tiene un gorro especial. Un sombrito especial. It's a helmet. Ajá. Se llama helmet. Es un casco. Ajá. Casco. Helmet. Ok. ¿Qué dice en el segundo párrafo? En el segundo párrafo dice, firefighters use special equipment. Ajá. Dice que los bomberos utilizan, ¿qué cosa? Diferentes tipos de herramientas especiales. Ajá. Dice que it helps Sam do this job. Do his job. Dice que le ayuda, que estos materiales, estas herramientas, le ayudan a Sam a hacer su trabajo. ¿Ya? Ok. Luego, ¿qué dice? A ver, aquí en el párrafo, en el párrafo número 3, dice, this is a firehouse. Esta es la estación de bomberos. Firehouse. Es la estación de bomberos. There are many firefighters. Many significa muchos. Dice que hay muchos firefighters at this firehouse. Dice que hay muchos bomberos en esa estación de bomberos. ¿Qué más dice? There is a dog too. Dice que hay un perrito. Look, look, look. Look at the dog. Dice que hay un perrito. There is a dog too. His name is Sparky. His name is Sparky. Su nombre es Sparky. ¿Quién se llama Sparky? The dog. El perrito. Ok. ¿Qué más dice ahí debajo? A ver. Ajá. Están hablando de Sparky. Or no. No. A ver. Let's listen. Let's see. Let's see. Vamos a ver. Dice, this is Sam's firetruck. This is Sam's firetruck. Dice, esta es, este es el camión contra incendios, ¿no? ¿De quién? De Sam. Este es el camión de bomberos, ¿no? Ajá. Este es el camión de bomberos de Sam. ¿Qué más dice? It's red. Es de color red. Rojito. There is a big ladder. There is a big ladder. Dice que hay una escalera grande. Big ladder. Ajá. Luego dice, the truck has a lot of water. El camión tiene mucha agua. Ajá. A lot of water. Ajá. Luego, ¿qué más dice? Firefighting is, it's a great job. Ajá. Trabajar de bombero es un, es un trabajo muy bueno. Dice, it's a great job. Ajá. Es un trabajo muy bueno. Debajo dice, como pregunta, what do you want to be? What do you want to be? ¿Han pensado, chicos, ustedes, en what do you want to be? ¿En qué quieren ser ustedes cuando crezcan y sean muy grandes? Yes or no. Ok. Si todavía no han pensado, ya, vamos, tenemos que ir pensando más o menos, ¿no? ¿Qué cosa quieres ser de grande? ¿Quieres ser firefighter? ¿Quieres ser vet? ¿Policeoficer? ¿Teacher? ¿Pilot? What do you want to be? Ajá. Ya vamos a ir adivinando, ¿ya? Vamos a ir viendo en el pasar de los años. Ajá. ¿Qué cosa quieres ser tú de grande? What do you want to be? Ok, chicos, vamos aquí entonces a la página 37. 37. Ya, ¿qué vamos a hacer acá? Dice, circle, vamos a encerrar si es yes or no. Si es sí o no, dependiendo de lo que dice acá. Number one, for example, dice, firefighters have special hats. Los bomberos tienen hats especiales, hats, sombreros especiales. Yes, ya está ya encerrado en un círculo. Yes. Number two, Sparky is a firefighter? Sparky is a firefighter? Yes or no? ¿Qué dicen ustedes? Sparky. Pertenece al equipo de bomberos. So, is Sparky a firefighter? Yes or no? Yes, también es un perrito bombero, claro. Es un perrito que está entrenado. Sparky is a firefighter, entonces vamos a encerrar. Yes. Yes, ya. Luego, a ver en number three, tú lo vas a hacer solo. Tú vas a encerrar si es or no. Si es yes or no, ya. Number three dice, Sam's fire track is yellow. ¿El camión de bomberos de Sam is yellow? I don't know. Si tú crees que sí, colocas yes. Si tú crees que no es yellow, colocas no. Number four, número cuatro dice, there is lots of water. Water. Agua. ¿Hay mucha agua en fire tracks? Yes or no? Tú solito lo haces. ¿Tú crees que sí hay mucha agua? Yes. ¿Tú crees que no hay mucha agua? No. Aquí, check. Se vas a colocar en check. The special equipment firefighters use. Ajá. ¿Cuál es la ropa especial que usan los firefighters? ¿Usarán A, B? ¿Usarán una manzana con libros? ¿Usarán un hat, special hat, un sombrero especial, un gorro especial? ¿Usarán boots? ¿Usarán airplanes? ¿Usarán estetoscopias? What do you think? What do you think? ¿Qué creen? Ajá. Entonces, tú vas a colocar en check, ya, en los dibujitos que tú crees que los firefighters usan. Ajá. ¿Sí, chicos? Entonces, eso ha sido todo por ahí. Me van a enviar a Cubicol la página número 37. Ya me van a enviar la página número 37 a Cubicol. Y en mi WhatsApp me van a enviar un audio o videíto leyendo cualquier párrafo de la lectura. Recuerden, chicos, pronunciarlo bien. Pueden retroceder el videíto hasta la parte donde está el audio y practicar con el audio, si desean. Para que hagan un buen reading, una buena lectura. Ya, una buena pronunciación. ¿Sí, chicos? Muy bien. Y what's all for today? Eso fue todo por hoy. See you. Nos vemos en nuestra próxima clase vía Zoom. Bye, bye. Bye, bye.